Muy buenos días niños, hoy 20 de agosto estamos desarrollando el día 4 de la semana 20 de la Estrategia Aprende en Casa. Esta es una actividad para tercer grado en el área de matemática. Como título tenemos, ¿Cómo cambiamos con el paso del tiempo? ¿Cómo cambiamos con el paso del tiempo? Hoy aprenderás que con los datos de tu crecimiento, aumento de estatura y masa corporal, puedes resolver problemas matemáticos, lo que te permitirá responder la siguiente pregunta. ¿Qué nos ocurre cuando crecemos y qué experiencias hemos tenido al ir creciendo? Para poder dar inicio a nuestras actividades, vamos a leer cuáles son nuestras metas para el día de hoy. La primera es emplear estrategias para estimar la relación de cambio, detalla y masa corporal. Y la segunda, aplicar la multiplicación en el cálculo de medidas y otras situaciones de cambio. Seguramente, en algún momento de tu vida, te has encontrado con personas que no veías por un largo tiempo y te han mencionado la siguiente frase. ¿Cómo has crecido? ¡Qué grande estás! Algo similar le pasó a Manuel. Manuel, él es un estudiante de tercer grado a quien también en muchas ocasiones las personas que conoce lo han saludado con la siguiente expresión. ¿Cómo estás? Has crecido mucho desde la última vez que nos vimos. A él le ha interesado mucho una tabla que le ha mostrado su maestra en una clase, cuando hablaron sobre el desarrollo y crecimiento de las personas. Con ayuda de su papá, ha elaborado una tabla similar con sus datos que su maestra ha solicitado, donde ha encerrado algunas envíos. Ahora vamos a ver esta tabla. La vamos a observar y vamos a responder algunas preguntas, como estas. ¿Qué medidas son estas? ¿A qué edades corresponden? ¿Por qué crees que las ha encerrado? Podemos ver que en la primera columna nos muestra la edad, ¿verdad? En la segunda, la masa corporal en kilogramos y en la tercera, la estatura o talla en centímetros. Se está señalando la primera fila, en donde nos dice, en este caso, el recién nacido tiene una masa corporal de 3 kilogramos y mide 50 centímetros. Eso está aquí en la tabla, mira, 3 kilogramos, 50 centímetros al momento de nacer. Luego dice, al año tiene una masa corporal de 10 kilogramos, como lo vemos aquí. Un año pesaba 10 kilogramos y su estatura eran 75 centímetros. Ahora continúa con la lectura de la tabla de la misma manera. Por ejemplo, nos está señalando aquí los 4 años. Entonces, tú tendrías que colocar en tu cuaderno, a los 4 años tiene una masa corporal de 16 kilogramos, ¿verdad? Y mide 100 centímetros. Recuerda que nos habían preguntado qué son estas medidas. Estas medidas representan la masa corporal, ¿verdad? Y la estatura o talla. También nos dice a qué edades corresponden. Bueno, acá tenemos diferentes edades, ¿verdad? Desde que nació hasta esta última que vemos aquí. Y también nos preguntan por qué se han encerrado algunos números. En este caso, mira, por ejemplo, este 50 está encerrado y este 100 también, ¿verdad? ¿Por qué crees que se ha encerrado? Ah, muy bien. Porque aquí está representando el doble, ¿verdad? 100 es el doble de 50. Bueno, ahora encuentra la relación en estos que están encerrados de color verde. Observa la masa corporal. La puedes medir en una balanza, así como lo está haciendo Manuel. ¿Cómo podrías medir tú tu masa corporal? ¿Cómo lo podrías hacer en casa? Ahora lee la tabla y reflexiona. Tenemos la misma tabla que te mostré hace un momento. ¿A qué se refiere con masa corporal y con estatura o talla? Estas preguntas las vas a resolver en tu cuaderno. Nos preguntaba a qué se refiere con masa corporal, que está expresada en kilogramos. A ver, piensa un poquito y respóndeme. Ah, muy bien. La masa corporal se refiere al peso, ¿verdad? Desde que nació hasta una edad que él ha considerado en la tabla. En cuanto a la estatura o talla, ¿representa qué cosa? Representa nuestro tamaño, ¿verdad? Y se está expresando en centímetros. Ahora, la tabla ofrece datos para niños y niños de diferentes edades, ¿verdad? ¿Desde qué edad hasta qué edad se tiene la información en la tabla? Si nosotros podemos ver aquí, está la información desde que nació hasta los nueve años, ¿verdad? Entonces, eso tú vas a responder en tu cuaderno. Desde que nació hasta los nueve años. Ahora, lee la tabla que elaboró Manuel y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Tenemos la misma tabla y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál era la masa corporal de Manuel cuando tenía cuatro años? Entonces, nos ubicamos en la fila de cuatro años y nos preguntan sobre la masa corporal, que es esta columna. Él tenía 16 kilogramos cuando tenía cuatro años. Ahora, ¿y cuál era su talla? La talla, recuerda, que es el tamaño, la estatura o talla, ¿verdad? Expresada en centímetros. Él medía 100 centímetros. Muy bien. Ahora, ¿cuáles eran la masa corporal y la talla de Manuel cuando tenía cinco años? Entonces, ahora nos ubicamos en donde se expresa a partir de los cinco años. Aquí tenemos la masa corporal, que era 18 kilogramos, ¿verdad? Y su talla o estatura era 108. Muy bien. Ahora, respóndeme. ¿Aumentaron o disminuyeron la talla y la masa corporal de los cuatro a los cinco años? Mira, aquí están encerrados los dos. ¿La masa corporal y la talla han aumentado o han disminuido? ¿Qué crees? Piensa, evalúa y respóndeme en tu cuaderno. Ahora, ¿desde que nació Manuel aumentan o disminuyen con la edad la masa corporal y su talla? ¿Qué crees tú? ¿Que desde que nació la masa y la estatura van a aumentar o van a disminuir? También evalúalo, analiza tu cuadrito y respóndeme en tu cuaderno. Copia la tabla como la que se muestra y compara las cantidades señaladas para que puedas calcular la diferencia entre ellas. Completa los espacios en blanco. Mira, por ejemplo, tenemos aquí esta tablita donde hay señalados varios números. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, la primera flechita nos indica desde el recién nacido hasta su primer año de vida. Hay un aumento de 7 kilogramos, ¿verdad? Porque estaba primero cuando nació pesaba 3 kilogramos y cuando tenía un año pesaba 10. Quiere decir que ha aumentado 7. ¿Cuánto me falta de 3 para llegar a 10? Es 7, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de completar las demás expresiones, las que tenemos una flechita de color morado. Nos dice aquí, hay un aumento de desde los 2 años hasta los 3 años. A los 2 años pesaba 12 kilogramos, ¿verdad? Y a los 3 años 15. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Cuánto crezco ha aumentado? Si de 12, ¿cuánto me falta para llegar a 15? Muy bien. Ha aumentado 3 kilogramos. Ahora mira, la flecha es un poco más grande. Queremos saber cuánto aumentó su masa corporal desde los 3 años que se está señalando hasta los 5 años. Entonces, hay un aumento de 15 para llegar a 18. ¿Cuánto es? Muy bien. Nuevamente, 3. Ahora nos indica desde los 5 años hasta los 6 años. El aumento ha sido nuevamente de 3, ¿verdad? Porque de 18 para llegar a 21 me falta 3. Y el último que me pide completar es de los 6 años a los 7 años. ¿Cuánto ha aumentado su masa corporal? En este caso tenemos 21, ¿verdad? A los 6 años y a los 7 años 24 kilogramos. Ha aumentado nuevamente en 3. Ahora veamos la estatura o talla. ¿Cómo ha ido aumentando con el paso del tiempo? Tenemos como ejemplo este primero. Cuando era un recién nacido, su talla era 50 centímetros, ¿verdad? Y hay un aumento de 25 centímetros. Porque cuando llegó a cumplir un año, medía 75 centímetros. Ahora veamos desde los 2 años hasta los 3 años, ¿cuál ha sido el aumento? Si a los 2 años su estatura era 87 y a los 3 años 94. Muy bien, el aumento ha sido de 7 centímetros. Luego veamos el aumento de estatura de los 4 a los 5 años. Muy bien, como era 100 a los 4 años y a los 5 eran 108, entonces el aumento ha sido de 8 centímetros. Por último, nos pide evaluar el aumento de estatura desde los 6 años hasta los 7 años. A los 6 años tenía una estatura de 115 centímetros y a los 7 una estatura de 120. El aumento entonces ha sido de 5. Muy bien. Ahora, responde las preguntas. Luego, compara los resultados de las operaciones y responde. Acá tenemos el cuadrito que hemos completado hace un momento, ¿verdad? Con el aumento de tanto en masa corporal como de estatura y talla. Ahora vamos a responder estas 3 preguntas. Nos dice, ¿entre qué edades después del primer año, quiere decir pasando esta edad, Manuel presentó el mayor aumento de masa corporal? Nos ubicamos entonces en la segunda columna para encontrar pasado el primer año donde aumentó un poco más de masa corporal. Nosotros hemos evaluado casi en todos los casos que eran 3 kilogramos de aumento, ¿verdad? Pero aquí, en los que no hemos evaluado, por ejemplo, desde los 7 hasta los 8 años, aumentó solamente 2 kilogramos. Y de los 8 hasta los 9 años, ha aumentado 4. Entonces, la respuesta sería, ¿entre qué edades después del primer año, Manuel presentó? El mayor aumento de masa corporal fue desde los 8 a los 9 años, porque aquí él aumentó 4 kilogramos, ¿verdad? Ahora, la segunda pregunta dice, ¿y entre qué edades su masa corporal tuvo el menor aumento? A ver, ¿dónde tuvo el menor aumento? Si hemos evaluado que, por ejemplo, desde que nació, aumentó 7 kilogramos, ¿verdad? Pero desde el primer año hasta los 2 años, aumentó solamente 2 kilogramos. Aquí, por ejemplo, hemos visto que desde los 3 años hasta los 4 años, aumentó 1 kilogramos solamente. Y al final, podemos ver, como habíamos mencionado, que fueron 2 kilogramos y 4 kilogramos respectivamente. Entonces, ¿entre qué edades él tuvo el menor aumento de masa corporal? Fue entre los 3 y 4 años, ¿verdad? Porque solo logró aumentar 1 kilogramos. Entonces, responde tu cuaderno. La última pregunta es, ¿entre qué edades después de los 3 años de edad, Manuel tuvo el mayor aumento de talla? Como podemos ver, la talla lo tenemos aquí en la tercera columna. Desde el recién nacido hasta el año, aumentó 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, pero como nos pide cuál fue el mayor a partir o después de los 3 años, entonces no lo vamos a considerar. Vamos a mirar solamente pasados los 3 años. Ahí en adelante. ¿En dónde crees que tuvo el mayor aumento? Evalúalo, analízalo y respóndeme en tu cuaderno. Ahora, para seguir aprendiendo, te invito a desarrollar la ficha Crecemos y la masa corporal aumenta y se multiplica. Esta ficha yo te la envié a través de WhatsApp y también la encontrarás en la plataforma de Aprendo en Casa. Resolver esta ficha te será muy útil para comprender las actividades de las páginas 53, 54 y 55 de tu cuaderno de trabajo de matemática, que también desarrollarás en esta actividad. Lo puedes hacer hoy o también puedes organizar tu tiempo para hacerlo en otro momento. Esta es la ficha que te mencionaba. Acá tenemos el título que pertenece al día 4 de la semana 20 que estamos trabajando el día de hoy. Nuestra ficha empieza de la siguiente manera. Nos menciona que en la tabla de crecimiento que elaboró Manuel estaban las medidas de su masa corporal al momento de su nacimiento. Luego anotó las medidas que adquirió de acuerdo a su edad. Por ejemplo, desde un año, dos años, tres años, etc. Hasta los nueve años que vimos en su tabla, ¿verdad? Así como Manuel, muchas personas tienen esas medidas al momento de nacer y durante los primeros meses de vida, que se consideran normales en todos los niños y niñas del mundo. Por ejemplo, Rebeca ha encontrado esta tabla en internet y se ha dado cuenta de que es muy parecida a la de Manuel. Pero observa algo que le llama la atención. Esta es la tabla que ella ha visto. Lo que le llamó la atención es lo siguiente. Veo que la masa corporal, como vemos en la tabla, a veces aumenta de tres en tres. Entonces puedo expresarlo como una multiplicación. Eso es lo que está pensando Rebeca. Ella tendrá razón. ¿Tú qué dices? Para averiguarlo, vamos a observar la tabla con detenimiento. Tenemos la tablita y acá tenemos algunas indicaciones. Rebeca afirma que la masa corporal aumenta de tres en tres. Por eso lo vamos a averiguar. Para poder hacerlo, vamos a copiar esta tabla como la que se muestra y vamos a encerrar o marcar la masa corporal que encuentres que aumente de tres en tres. En este caso yo lo voy a ir marcando, vamos a ir analizando y van a aparecer unas X en donde veamos que la masa corporal aumente de tres en tres. Empecemos desde los tres kilogramos al momento de nacer. Del tres al seis, que son a los tres meses, seis kilogramos. ¿Habrá aumentado de tres en tres? Sí, ¿verdad? Entonces le marcamos con una X. Ahora, de los tres meses a los nueve meses, miren, el aumento de su masa corporal. ¿Habrá aumentado de tres en tres? Muy bien, sí ha aumentado, entonces lo vamos a marcar. Ahora, el siguiente número, que es de nueve a diez, ¿habrá aumentado de tres en tres? No, ¿verdad? Entonces ese no lo vamos a marcar. Ahora, desde los nueve kilogramos que tenía cuando tenía nueve meses, hasta los dos años, que tenía una masa corporal de doce kilogramos, ¿habrá aumentado de tres en tres? Ah, muy bien, aquí sí. Entonces lo marcamos con una X. Luego, de doce kilogramos hacia quince kilogramos, ¿habrá aumentado de tres en tres? Muy bien, sí aumentó, entonces lo marcamos. Hacia el siguiente, por ejemplo, tenemos de quince kilogramos a dieciséis kilogramos. ¿Habrá aumentado de tres en tres? No, ¿verdad? Solo aumentó uno, entonces ese no lo vamos a marcar. Pero podemos observar que desde los quince kilogramos a los tres años, a los dieciocho kilogramos en los cinco años, se aumenta de tres en tres. Entonces lo vamos a marcar. Con estos números que acabamos de marcar que aumentan de tres en tres, tú los vas a escribir en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Por eso tenemos aquí la siguiente pregunta. Escribe. ¿Cuáles son estos números? Es decir, los que aumentan de tres en tres. Nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos marcado y tú solamente lo vas a copiar en esta parte. Ahora, elaboramos una tabla para organizar mejor las cantidades. Vamos a usar siempre esta tablita. Por ejemplo, ya sabíamos que al momento de nacer pesaba tres kilogramos. Recuerda que aquí solamente vamos a colocar los números que marcamos en la tabla anterior, es decir, los que aumentaban de tres en tres. Luego vemos que de recién nacido hace los tres meses fue seis, ¿verdad? Luego nueve, luego doce, quince y dieciocho. Si no lo recuerdas, mira, observa con detenimiento, estos numeritos han salido de esta tablita. No te vayas a confundir. Solamente lo estamos transcribiendo. Luego vemos que cada número tiene una flechita. ¿Qué nos indicará esto? Que lo vamos a expresar con la adición. En el caso del primero solamente vamos a poner tres, ¿verdad? Pero como habíamos dicho que aumenta de tres en tres, entonces el siguiente será tres más tres, que vendría a ser seis, que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, aumentamos tres, entonces sería tres más tres más tres. El siguiente, si fue tres más tres más tres el anterior, ¿cuál será la suma para este caso? Muy bien, sería tres más tres más tres más tres, cuatro veces, ¿verdad? Luego tendríamos tres más tres más tres más tres, ¿verdad? Porque íbamos aumentando de tres en tres en cada caso. Ahora tú complétame este último en tu cuaderno. Ya que estás comprendiendo a lo que se refería Rebeca, entonces vamos a ver cuántas veces se repite el número tres en cada caso. Y lo vamos a calcular en una tabla. Tú vas a completar los espacios en esta tabla y vas a colocar también la multiplicación. La tabla es esta. Acá tenemos tres filas en donde nos dicen número de veces, multiplicación y masa corporal. En el número de veces vamos a colocar una vez tres, que corresponde a este primero, porque el tres está aquí solito. Entonces una sola vez el tres. Cuando lo queremos convertir a multiplicación, esta palabrita, ves, la vamos a reemplazar por un signo de multiplicación, que vendría a ser este, uno por tres. Ahora, la masa corporal es tres, ¿verdad? Estos tres ejemplos que hemos puesto representan lo mismo. Una vez tres es lo mismo que uno por tres, que me da como producto el tres. Ahora, hagamos el siguiente. Si aquí el tres está repetido dos veces, entonces yo colocaré dos veces tres, que convertido a multiplicación sería dos por tres. Muy bien. Y como masa corporal, seis, ¿verdad? Que es lo mismo que nosotros tenemos aquí arriba en el anterior cuadrito. Ahora, veamos el siguiente. El número tres está repetido tres veces, entonces por eso estamos colocando tres veces tres, que convertido a multiplicación sería tres por tres. Y la masa corporal sería nueve, ¿verdad? Ahora, tú, como ya has visto, como lo vamos a trabajar, completa los demás. Y luego responde esta pregunta. ¿Es cierto lo que afirma Rebeca? Explica por qué. Ella decía, no te olvides, que algunos datos de la masa corporal de la tabla aumentaban de tres en tres. ¿Crees que fue cierto o crees que fue mentira? Responde aquí en tu cuaderno y explícame por qué crees o por qué me das esa respuesta. Ahora, te invito a trabajar las actividades de las páginas de tu libro 53, 54 y 55. Esto lo encontrarás en tu cuaderno de trabajo de matemática. En ella se encontrarás situaciones similares a las que hemos desarrollado hace un momento. Y podrás multiplicar a partir de las sumas. Una suma repetida, como habrás visto. Por ejemplo, tenemos aquí dos dibujitos, ¿verdad? Uno con libros y el otro con flores. Nos dice, se puede expresar cómo. Aquí vemos que hay seis libros, ¿cierto? Que está representado por este seis. En el segundo grupito también tenemos seis, entonces colocaremos seis. Seis más seis, más seis de este último. Pero también lo podemos expresar como tres por seis, ¿verdad? Como vimos hace un momento, tres veces seis. Ahora, tú representa y completa este ejemplo y luego puedes pasar al desarrollo de tu libro de matemática. En el libro de matemática podrás encontrar ejemplos como los siguientes. En el número uno, donde nos hablas de Sofía y Nico, nos dice, Han traído galletas para compartirlas con sus compañeros y compañeros del aula. Ellos trajeron todas las galletas que ven sobre la mesa, como ves aquí. Hay una serie de preguntas. Tenemos la parte A, la parte B y la parte C, donde tú vas a completar. Es muy similar a lo que hemos trabajado hace un momento. Si deseas, puedes usar las regletas que quedaron del año pasado, de segundo grado, para que completes tus ejercicios. En la segunda hoja también encontrarás la segunda parte. Tienes un pequeño problemita con los libritos que hemos visto hace un momento parecido. Tienes también diferentes partes A, B, C, D y E. Vas a completar cada una con mucha responsabilidad. Lee muy bien porque recuerda que para trabajar en matemática lo más importante es comprender el problema. Si no lo comprendiste en la primera vez, puedes leer una o dos veces y hasta tres veces si es necesario. En la última página encontrarás un problemita de Urpi. También tenemos la parte A, la parte B y la parte B. Y la pregunta 4, donde tenemos floreros, ¿verdad? Donde vas a completar la suma repetida. Luego vas a colocar cuántas veces se repite. Y lo vas a convertir a multiplicación. Si deseas, cuando finalices tus actividades, tanto de tu ficha como de tu libro de trabajo, y deseas conocer un poco más, puedes seguir aprendiendo. Pídele a un familiar que te acompañe a acceder a la siguiente plataforma. Te voy a dejar estos links en la descripción del video para que puedas practicar un poco más acerca de la introducción a la multiplicación. Muy bien, niños. Luego de realizar nuestras actividades, pasamos a la revisión de nuestros aprendizajes, que lo haremos a través de esta tablita, en donde encontrarás dos opciones para marcar. Lo logré y necesito mejorar. Te vas a evaluar de acuerdo a estos cuatro ítems. El primero, comprendí que Manuel ha aumentado las medidas de su masa corporal y de su talla con el paso de los años. Relacioné el aumento de las medidas de la masa corporal de Manuel con el aumento de la medida de su talla. Calcule las diferencias entre las medidas de Manuel cuando aumentaba de edad. Y por último, las medidas de la masa corporal aumentan y se multiplican cuando aumentan a la edad. Lo vas a marcar en cualquiera de estos dos cuadraditos. Como te mencioné, si consideras que lo lograste o si consideras que necesitas mejorar. Muy bien, niños. Espero que pasen un lindo día siempre con la bendición de Dios. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!